Oro negro en manos turbias. Esteón y Aníbal no se conformaron con la alcaldía. Intentaron gobernar Antioquia. Y cuando ese sueño se les escapó, su brújula apuntó a otro lugar. A uno que siempre tuvieron en la mira. Columna de Sofía Gil Sánchez. Escribo esto con la conciencia de que estamos en una época en la que las denuncias se desvanecen con el paso del viento. En un tiempo donde las palabras desaparecen, aunque su tinta de impresión de permanencia. En un país que ha olvidado muchos horrores. Menos que el vivo vive del bobo. Escribo esto sabiendo que después de más de tres años de hablar del tema, junto a miles de voces valientes, las consecuencias aún son nulas. Lo hago porque la justicia no ha querido o no ha podido condenarlos y ellos no nos han permitido condenarlos al olvido. Escribo esto porque hace unos días nos enteramos del nuevo barril que le fue entregado a los mismos que se robaron Medellín. Ecopetrol. Como todas las grandes historias, esta no surgió de la nada. Comenzó con tres estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigo. Esteban Estrepo, Juan Pablo Ramírez y Miguel Quintero. En 2011, cuando Miguel aspiró al Consejo de Medellín, Esteban conoció al que seguiría siendo su aliado, Daniel Quintero. La combinación resultó tan exitosa que Miguel se convirtió en el tercer concejal verde. Y como recompensa, él y Juan Pablo ingresaron a su unidad de apoyo. Tres años después, enfrentaron su primer escándalo al gerenciar la campaña de Daniel a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal cuando, en el papel, su mente debía estar en Medellín y no en Bogotá. Pero sus ambiciones se quedaron en la capital. Incluso cuando Daniel, en una elección que dejó cicatrices en Medellín, asumió la alcaldía. Ya en el poder, Esteban Estrepo como secretario de gobierno se convirtió en el guardián de los recursos de la ciudad entera. Y allí se topó con la fórmula de contratos convenientes y vacantes a su medida para enriquecerse y utilizarlas como método de conquista. La secretaria de salud y alcaldesa encargada por su pareja y la subdirectora del INDER ocupó su cargo sin cumplir con los requisitos técnicos, pero sin el criterio de ser su compañera sentimental. Además de comprometerse con las hojas de vida de sus intereses amorosos, Esteban no dudó extender la influencia a sus lazos familiares. Comenzando con su tío, Carlos Andrés Restrepo Vargas, que pasó de ser coordinador de ventas en Bancolombia hasta 2017 a convertirse en profesional de Embarías, al inicio de la administración de Daniel, y luego director financiero de Telemedellín en el año 2021. Esteban y Daniel no se conformaron con la aclaría, intentaron gobernar Antioquia, y cuando ese sueño se les escapó su brújula apuntó a otro lugar, a uno que siempre tuvieron en la mira. Ahora, desde su escritorio en la joya energética de Colombia parece haber regresado a sus orígenes, solo que ahora las riquezas que administra no pertenecen a una sola ciudad, sino al país entero. Esta no es la historia de un político más en la larga lista de los que le han hecho daño a Colombia. Es la historia de una injusticia que pasó en las calles de Medellín a los pozos de Ecopetrol. Una historia que la justicia no ha finalizado, pero nosotros seguimos recordando porque, aunque ellos intenten escribir capítulos, ya no queda tinta suficiente para borrar el precio del que pagamos por cada favor, cada contrato y cada censo, de los que hicieron de la corrupción su bandera y su herencia. Una historia de un barril sin fondo de poder y recursos públicos que parece no saciarse nunca y arrasa con todo a su paso.